Por tu apoyo hemos rebasado los 200 mil suscriptores y vamos por más. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias por formar parte de Cristian Tutoriales. Comenzamos. ¿Qué tal mis queridos amiguitos del Tutube? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bien, que todo esté chido en casa. Bueno amiguitos, pues en esta ocasión está el mamado detrás de cámaras. Ahí se puede ver. ¿Sí le sabes el móvil hijo? Más o menos. ¿Sí? Bueno, pues resulta que siempre sí despedimos al Archie, ¿verdad? Ahí está su lugar, güey. Su apeste todavía lo dejó ahí. Sí, eso sí. Están sus fotos. Pues bueno amigos, en esta ocasión traemos este Panasonic. Realmente nada más le vamos a hacer un review al sonido. Lamentablemente a mí me hubiera gustado probarlo con su sistema de CD. Y nosotros aquí, pues ahora sí que intentamos hacer lo posible para que el sistema de cassette jalara. Pero ya están muy desgastados los engranes. Ni siquiera abre. Y el sistema de CD, pues también igual ya está muy desgastado. Les digo, a mí qué más me hubiera gustado enseñarles realmente todas sus funciones. Pero me detiene eso, ¿no? Que las piezas de repente ya no están en el mercado, ya no las encuentras. Pero pues se le hizo su mantenimiento, se le cambiaron todos sus botones porque ya no funcionaban. A pesar de los botones que controlan el sistema de CD, que lo gobiernan, también se le cambiaron. O sea, no soy así como de que ahí nada más cambian y las que se van a utilizar. Pues de una vez se cambian todas porque pueden generar también fallos. El tener un microswitch pegado o desvalorizado hace que tú presiones cualquier otra función y haga cualquier otra. Aunque digas, ah chinga, pues si le cambio los botones que realmente utilizo estos ni los voy a utilizar. Bueno, se tienen que cambiar todos, señores. Entonces por eso les digo muchas veces cuando traen sus equipos. Ustedes traen sus equipos y nosotros intentamos hacerle... Bueno, no intentamos. Les hacemos el mantenimiento correctivo, preventivo. Pero si ya dentro de nuestras manos ya no está a hacer más, pues ya no podemos hacer más porque realmente las piezas, los engranes y todo lo que trae, que hace que pueda funcionar adecuadamente, pues ya no lo venden. Incluso de estos equipos, los integrados de audio son unos RCN. Ya no existen. Como les decía amigos, se descargó un poquito la cámara. Incluso los integrados de audio que lleva, que son parecidos a los STK, estos se les llama RCN. Ya no se encuentran, ya no son tan fáciles de encontrar. De hecho es una ardua labor encontrar estos pinches integrados. Pero bueno amigos, ahora sí vamos a la prueba de audio. Les platico un poquito qué es lo que hicimos con este equipo. Este equipo no los trajeron porque de hecho ya ni siquiera encendía. Pero le encontramos que el problema era un fusible. Era un fusible, se le cambió. Realmente se fue el fusible porque le salieron puntos fríos en la tarjeta principal, que es una tarjeta así, donde va clavada así. Y esta es la tarjeta de amplificación. Pero al ponerse los puntos en frío, yo creo que por ahí existió un corto en algún momento que hizo que el fusible se abriera. Se corrigieron y pues bueno, aquí está. Lamentablemente como les digo, el cassette ni el CD funcionó, pero el auxiliar sí funcionó. Nos pidió el cliente que si le podíamos poner un Bluetooth interno. Si se dan cuenta, aquí Archie no hay nada conectado al equipo. El Bluetooth quedó completamente interno. No modificamos estéticamente el equipo y quedó con el Bluetooth interno. Y se le agregaron sus cables a las bocinas de Sunrond. Y si se pueden dar cuenta, es un equipo que a pesar que es del principio de los 90, es bi-amplificado. De hecho, tri-amplificado. Porque trae un integrado para los graves, uno para los medios agudos y otro para sus satelitales. O los satelitales los... Es uno chorro para todo. Ah, es uno solo. Es uno solo. Oh, muy bien. Entonces es de cuatro canales el... Cuatro canales. Muy bien. Pues ahí está, amigos. Están viendo. Para mí es una tecnología muy avanzada para ahí de los años 90. Porque la verdad, el sonido que tiene... Oigo, ahorita ustedes lo van a escuchar. Pero yo me imagino en los 90's. Cuando a lo mucho que llegábamos a tener era una grabadora. No sé, un radio o algo así. Llegan estos equipos con este tamaño tan monstruoso y con la potencia que tienen. Y nada, si fuera una pinche revolución. Realmente. Entonces, vamos a escucharlo. Les digo que realmente aquí quedó de la siguiente forma. Yo sé que la pantalla ya no se ve mucho. Propio de los años también del equipo. Pero aquí en función... Ahí es donde ver que están las funciones. Le damos en auxiliar y automáticamente se conecta. Bluetooth, Bluetooth, Dios mío. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, voy a interrumpir tantito la prueba de audio. Porque hay algo curioso en este equipo. Sus bafles están diseñados para hacer de tiro largo. Porque aquí casi no se siente el grave. Pero Archie, voy a pedirte que te vayas hasta allá. Y me digas qué tal escuchas el grave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo escuchaste ahora desde lejos Archie? Sí, cambia. ¿Verdad que sí? Ajá. Estos bafles tienen un tiro largo amigos. Déjenme les platico. Ahorita les voy a dejar un pequeño clip donde abrimos estos bafles para que los vean por dentro. Bueno amigos, pues les voy a enseñar cómo es el bafle inside. O sea, por dentro para los del Conalep. Este es el medio. Ajá. Este es el agudito. Y acá tenemos el superwoofer. A ver, don Mario, si nos hace el honor. Pues este es el woofer. Y así viene el subwoofer por la parte de adentro. Uy, el cono me hubiera gustado que fuera más reforzado, ¿no? Mira, mira. Mira. Pero pues bueno, ahora sí que es lo que hay. Eso sí es de doble imán, o sea que... Buena respuesta deberíamos de tener, ¿no? No tenemos salida de aire frontal. Está por la parte de atrás. Ahí está. Esta es la salida de aire. O el tubo de entonación, como le conocen en algunas partes, ¿no? Que es el nombre correcto. Muchos le dicen desfogue, tubo. Pero realmente se llama port de entonación o porteo de entonación. Nada más hay por si tenían curiosidad. Y del otro lado, a ver. Esta es la cazuelita que aísla el sonido de esta bocina de aquí. Y vean que es completamente sellada. O sea que realmente aquí sí tenemos un bafle de tres vías. Y sí están separadas sus vías. A pesar de que yo siempre les he dicho que Panasonic no me gusta mucho. Pero creo que este es un buen trabajo de ellos. Tiene como que port. Porque también hace una caja de resonancia aquí en esta parte. Y de hecho por eso venía vibrando. Venía sonando. Porque ya se rompieron los de aquí. Y aparte vean. Esto que se supone que es el sello que nos hace ahí. Ya está completamente desmadrado. ¿Vale? Su agudo tiene un corte de 2 microfaradios. 2.2. Ya ven. Entonces realmente. Pues sí está pensada la cajita acústica. Ahí está. Pues como ven amigos. Realmente la construcción del bafle. Sí tiene coco. Porque recordemos que en estos años. Años 90. No habían integrados de alta potencia. No había transformadores también. Tan potentes. ¿Sabes? Entonces. Tenían que hacer milagros. Con. Ahora sí que con poco. Y si se dan cuenta. Pues este es el medio. Sí. Ese es el medio. Agudo. Y aquí tiene la parte del grave. Y algo que me gusta bastante de este equipo. Fíjense aquí. A ver H. Si puedes apagar un poquito el flash. Y se puede. Se puede ver. Pues aquí tiene una función amigos. Que realmente lo que va haciendo. Es que vamos navegando entre este menú. Que dice. Heavy. Sharp. Light. Y soft. Ahorita vamos a navegar sobre ese sistema de ecualización. Y colorea bastante bien el audio. Ahorita. Ahorita vamos a navegar sobre ese sistema de ecualización. Ahorita vamos a navegar sobre ese sistema de ecualización. Pues ahí pueden ver amigos. Realmente. Lo bonito que se escucha. Le digo. A mi opinión. Creo que es el Panasonic. Que hasta ahorita. Más me ha gustado. Porque hay otros que de plano los escuchan. Y decís. No mames. Tira esa madre a la basura. Al menos esta serie. Que fue. Los S.A. Pues creo que. No suenan del todo mal. Entonces pues bueno. Tenemos la opinión también aquí. De los distintos integrantes. Del Christian Tutoriales. Que ya hemos escuchado. Varios mini componentes. Y pues bueno. A ver Temito. Ven acá. ¿Cómo? Esa ya no es la original. No ya no. Pero no se escucha mal. Están muy igual en la rigidez. ¿Cómo escuchas este equipo? Oye el clarito. Para hacerle los noventas. Para no acaso. Es que también estas madres le suman. Sí. Le ayudan mucho. Tiene muy buena nitidez. Sí. O sea volumen. No esperes que suene como Genesis. ¿Verdad? Pero. No. Pues ve el tamaño. Güey. Pero para hacer un misterio. Se ve muy. Voluptuoso. Muy aparatoso. Pero no. Pero no. No pega así como se ve. No pega como se ve. Aquí lo que llegamos a la conclusión. Que le hace falta más amplificador a los bafles. Pero pues bueno. Ahí está amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Ojalá. Con este video nos caiga un equipo que esté un poquito en mejores condiciones. Y podamos hacerle un review completo. Pero bueno. De antemano saben. Si por ahí tienen abandonado este equipo. Un Panachonic. Pues échenlo otra vez a la vida. Porque este modelo al menos se escucha bien. Aparte fíjense el desfoque también que tiene aquí. El port de entonación. También suena muy bien. Sí le ayuda bastante. Pues bueno. Ahí está amigos. Cuídense. Nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima. Ya se va tu papazo. Ah no es cierto. Ese es del mamá. Por favor suscríbanse al canal. Ya no tengo ropa. Vean. Vean. ¿Te pasa un traporche? Sí. Ahí está ya. Sí.